Hola niños, estamos de nuevo un día más para poder aprender cosas nuevas y seguimos aprendiendo y en este día que estamos iniciando vamos a comenzar dándole gracias a Dios. Así que vamos a ponernos con nuestras manitas juntas, nuestros ojitos cerrados para agradecer a Dios. Señor Jesús, en este hermoso día venimos ante tu presencia para darte gracias. Gracias porque ha sido bueno, gracias porque nunca nos has dejado de tu mano, Señor. Seguimos clamando y pidiendo, Señor, por nuestra nación Honduras, por todos los enfermos que sufren a causa del COVID-19 y por los enfermos de otras enfermedades. Gracias, Señor, porque ha sido bueno. Te pedimos que te quedes con nosotros y que nunca nos faltes el pan de cada día en nuestra mesa y que siempre nos acompañes. Todo lo dejamos en tus benditas manos. A ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos entonces a cantar esa hermosa canción que hemos estado aprendiendo en los días anteriores. Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a bailar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con todas esas energías en este día. Y vamos a ver qué día es hoy. Ustedes ya saben qué día es hoy. Yo sé que sí. Y hoy es día miércoles 14 de octubre del año 2020. Miércoles 14 de octubre del año 2020. ¿Cómo están nuestros ánimos hoy? Felices, tristes o enojados. Vamos a ver. Todos tenemos un estado de ánimo diferente. Pero lo importante es tratarte de ser cada día mejor. Y como está el clima en tu ciudad o donde tú vives, pues aquí donde yo estoy sigue estando con mucho sol. Aquí donde yo vivo sigue saliendo el sol y está haciendo mucha calor. Pero yo no sé si donde tú vives está lloviendo, está soleado, está nublado o está airoso. Para eso tenemos que salir de nuestra casita y mirar hacia la ventana o por la puerta, cómo está el día a donde nosotros vivimos. Recuerden, ¿cuál es el valor que estamos practicando esta semana? El valor de la gratitud. Muy bien. Y repasamos entonces los días de la semana para que iniciemos las clases de este día. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Muy bien. Bien, entonces, ¿todos listos? Con muchas energías y con mucha motivación a dar inicio a las clases de hoy, miércoles 14 de octubre. Vamos entonces a aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!